La Asociación de Charros de Villahermosa, Tabasco ¡Qué forma tan bonita de festejar 450 años y honrando las actividades campiranas que fueron fundamentales para edificar la capital de nuestro estado, ganadero por excelencia! Los Charros de Villahermosa, Campeche y Rancho El Chicón se dieron cita en el lienzo Carlos Alberto Madrazo Becerra, para disputar una bonita lit amistosa con motivo de las fiestas de aniversario. Ante un lienzo completamente lleno y la presencia del alcalde de Villahermosa, Humberto de los Santos Bertruy, así como delegados de la ciudad y el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Manuel Ordóñez Galán, se disputó la competencia. Las calas se desarrollaron con gran clase y los Charros dieron muestra de su buena rienda y cabalgadura. En los Piales, los Charros de Villahermosa lograron colocar el único de la tanda de nueve oportunidades. Llegó la hora de revolcar las reces. Uno a uno fueron completando la suerte de las colas, algunas buenas y otras donde el toro era más rápido y evitaba caer en terreno de cuenta. Llegó el momento de las escaramuzas, belleza y disciplina en el ruedo. Las amazonas realizaron su rutina y pusieron de pie a los asistentes que aplaudieron cada uno de los ejercicios mostrados, que fueron giros y cruces. Con información de Mauricio Valencia, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.